No será hoy ni mañana, pero estoy seguro que ahora sí tengo el camino libre para conquistar a Mara. Cada día que pasa, me convenzo más que Madan y yo estamos predesinados a estar juntos. Buenas tardes, ¿a quién busca? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Se encuentra la señora Francesca Maldini? ¿De parte de quién? Ah, bueno, yo soy Silvio Fierro. ¿Usted es su papá? Ya. ¿Cómo? Soy el mayordomo de la casa. Ah, muy bien. ¿Se encuentra Fran? ¿Fran? Fran. Bueno, Francesca. ¿De parte de quién? Ah, mucho gusto, yo soy Silvio. Bueno, yo soy su personal trainer, soy su amigo, soy su... ¿Su qué? Ah, no. Solo Silvio. Silvio, nada más. Ah, la señora Maldini no está. Ay, qué pena, porque, mira, justo le traía su póster favorito, el que más le gusta, ¿eh? Ah, conoce su gusto. Oh, claro que lo conozco, ¿ves? Tú sabes, sí. Le haré presente sus respetos. Ah, sus respetos. ¿Cómo habla usted? ¿No? Bien a la antigua habla. Respeto. Ah, ya, ya. Sí, ya. Muy bien. Hay algo raro ahí. ¿Dónde? Tenía una mosca. ¿Una mosca? Sí. Ya mire, ¿sabe qué? Esto se lo entrega. Tiene que estar refrigerado y bien guardado. Ya. Musculitos a mí. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? No, sí. No pasa nada. Bueno, acá siempre pasa algo, pero ahora no pasa nada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo qué cosas pasan, ah? No me está permitido ventilar la vida de los residentes de las Nuevas Lomas. Ah, ya, ya. Oye, mira, te quiero decir algo. Yo estoy interesado en Francesca Maldini. ¿Qué te parece esa? Interesado, sí. Se nota. No es ninguna novedad. Ah, ¿y sabes si tiene algún pretendiente? Ya dije que no puedo decir nada de los residentes. Oh, ya pues, hombre. Solamente tienes que negar o afirmar con la cabeza. ¿Y si no sé la respuesta? ¿La giras? ¿La giro? ¿Cómo la giro? ¿En círculo? ¿Así? ¿Esa es tu respuesta? Ya, mira. Este mayordomo que se cree perro guardián es abornable, ¿no? No, ya, tranquilo. Tampoco te molestes. Se te salen los ojos así. ¿En qué caso no has escuchado que en la guerra y en el amor todo vale? ¿Y eso qué significa? Ah, mira, ¿sabes qué? Estoy perdiendo el tiempo contigo, compadre. Y ahí es lo que te quiero decir a ese tipo. Con ese chasis de guachimán, compadre, tienes que comer un poquito más, pues. Hacerte tus planchitas, tus sentadillas, tu pres de hombra. ¿Con ese chasis a quién vas a defender acá? ¿Cuántas? ¿Ni un gato vas a agarrar? Hacemos lo que quieras, que la clase comienza con gato. O este jortachón, cara de chuchupe, no me gusta para nada. Ya no está barriendo la sala. Luego, en diez minutos, sale a barrer la entrada. Luego entra y se ocupa de los cuartos. Ahí puedo aprovechar para entrar sin cruzármela. Gracias. 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 ¿Tito Chicoma? No, no.